Mi diócesis es así La diócesis de Armenia viene implementando el decreto conciliar intermirífica para el desarrollo del centro de comunicaciones, como señala el documento, un nuevo aerópago. Este centro comprende diversas áreas de la comunicación dispuestas para lograr una evangelización de manera más eficaz y desde diferentes frentes, siguiendo las normas de la Iglesia Católica y empleando las nuevas tecnologías. Su labor evangelizadora la viene desarrollando hace varias décadas a través del periódico El Derrotero, vocero informativo de la Iglesia en el departamento del Quindío. Su circulación es mensual. Allí, además de noticias, se publican artículos de opinión que contribuyen a la formación personal, moral y espiritual, con temas que ayudan al rescate de los valores de la sociedad y del conocimiento de la Iglesia de Cristo. El trabajo comunicacional está enfocado, además de la evangelización, en la promoción de campañas en favor de la vida, la familia, la dignificación del ser humano y la generación de productos que contrarresten todos los contenidos negativos que podemos conseguir en la Internet. Para ello se emplean como plataforma principalmente las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Desde hace siete años, por iniciativa de quien hoy funge como obispo de esta diócesis, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez se inauguró la emisora online La Voz de la Esperanza, que tiene programación 24 horas del día, así como varios espacios producidos por un grupo denominado Misioneros de la Comunicación y por sacerdotes de esta Iglesia Particular. También se está proyectando e implementando una productora de audiovisuales para el servicio de la evangelización y para un encuentro personal con Jesucristo. En la actualidad se produce el programa No estás solo, tu Iglesia te cuida, que se emite el martes a las 8 de la noche por el canal católico de la televisión colombiana Cristovisión. Te invitamos para que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales y puedas conocer un poco de lo que realiza esta Iglesia Particular de la Diócesis de Armenia. Mi diócesis es así.